La radio, cura de la revolución democrática y cultural en Bolivia, presenta Evo Pueblo, líder de los unites La radio nos permite conversar con nuestro líder nacional, Evo Pueblo, líder de los unites Campas, chapacos, quechua, saimaras, llegó la hora de ser poder Nace un líder, la voz del pueblo, el que gobierne nuestra nación La radio, cura de la revolución democrática y cultural en Bolivia, presenta Evo Pueblo, líder de los unites La radio nos permite conversar con nuestro líder nacional, Evo Pueblo, líder de los unites Campas, chapacos, quechua, saimaras, llegó la hora de ser poder Nace un líder, la voz del pueblo, el que gobierne nuestra nación Hola, oyentes amigos en todo el país Una vez más les damos la más cordial bienvenida en esta mañana de domingo En nuestro programa habitual, Evo Pueblo, líder de los humildes Y queremos en esta mañana a nuestros oyentes de la radio a nivel nacional Agradeciendo por supuesto a toda la gente que está encadenado Nuestras emisoras en el trópico A nuestras emisoras comunitarias, aliadas en Bolivia, fuera del país Sobre todo en Argentina, Brasil Queremos lamentablemente comunicar El sensible fallecimiento De la hermana Esther Morales La hermana Esther Morales ha fallecido este domingo Según tenemos información A la edad de 70 años Ustedes saben, es la hermana mayor de nuestro hermano presidente Evo Morales Aima Falleció en la ciudad De Oruro A nuestros queridos hermanos seguidores del programa Hemos querido comunicarles Esta lamentable información Confirmada también por nuestro hermano presidente Evo Morales Quien a través de su cuenta de Twitter Hace referencia A esta penosa Información para toda la familia En un primer Twitter publicado hace solo unos minutos atrás Señala Aroba Evo es pueblo ¿Por qué tanto odio, racismo y persecución política Que me impide ver por última vez A mi única hermana Para mí Esther fue Mi madre La historia juzgará Dice nuestro hermano Evo Morales En su cuenta de Twitter en Aroba Evo es pueblo En un segundo Twitter El hermano Evo Morales Hace también referencia a este lamentable acontecimiento para toda la familia Dice Aroba Evo es pueblo Acompaño en estos momentos de profundo dolor A toda la familia Morales A mi cuñado Ponciano Wilcarani A mis sobrinos y nietos Ante el fallecimiento de Esther Que fue una madre para todos Mis condolencias Y que en paz descanse Y que en paz descanse Dice En su Twitter El hermano Evo Morales Aima Reiteramos el sensible fallecimiento De La hermana Esther Morales Aima Se ha conocido esta información La mañana De hoy Al promediar la una y media En La ciudad De Oruro Reiteramos las condolencias También de nuestro hermano Presidente Evo Morales Que en la distancia Nos imaginamos en medio de tanto dolor Acoge esta información Para dar a conocer Su profundo dolor Y también sus condolencias En la distancia A la familia Morales Tanto dolor Tanto odio Racismo Y persecución política Que me impide ver Por última vez A mi única hermana Para mi Esther fue Mi madre La historia juzgará Dice nuestro hermano Evo Evo Morales Aima Amigos y amigas Ollentes De Y seguidores De nuestro programa A través de nuestras Redes sociales Queremos Por este Hecho lamentable Muy sensible Y doloroso Al que también Nos sumamos En este profundo Dolor Desde La radio Causacho Uncoca Y me permito También decirlo A nombre de nuestros Hermanos Dirigentes Ejecutivos Ejecutivas De la coordinadora Seguramente Lo harán también Conocer sus condolencias A nombre del personal A nombre de nuestra Coordinadora De las seis Federaciones Hacer conocer Nuestra profunda Condolencia A la familia Morales A nuestro hermano Evo Morales Y decirles a ustedes Hermanos Por esta Por este profundo Dolor Hoy Vamos a Suspender El programa Evo Pueblo Líder de los Humildes Esperamos en verdad Entiendan La situación Comprometiéndonos A que Los próximos Días Volvamos a retomar El próximo Fin de semana El programa En el que Habitualmente Conversamos Con nuestro hermano Evo Morales Aima Reiteramos Nuestra profunda Condolencia Y las miles De disculpas Si Ustedes Entiendan El momento Doloroso Por la que Atraviesa Nuestro hermano Presidente Evo Morales Aima Muchas gracias A todos ustedes Por seguir Nuestra Sintonía Y permítanos Esta vez Permítanos Esta vez Acompañarles Con música Música De evolucionaria Para sumarnos En este dolor A la familia Morales Muchas gracias Hasta El próximo Domingo Permiso La Rectura De la Revolución Democrática Y Cultural En Bolivia Presenta Evo Pueblo Evo Pueblo Líder De los Humildes Hasta este momento Radio Causachun Coca Presentó Evo Pueblo Líder De los Humildes Por la Radio Cuna De la Revolución Democrática Y Cultural Y un saludo A la Amable Audiencia África Osechun Coca Desde Argentina Es Y un saludo Y un saludo De la A Un saludo Domingo Y un saludo Gracias.